¿Qué es lo que pasa Fischers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fischers ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fischers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca de qué sucede cuando se va la luz en nuestras casas y el tema de la oxigenación es algo básico para el tema de los peces ¿Cómo le podemos hacer? Resulta, para ponerlos un poco en contexto que hace algunos días aquí en mi casa se ha ido la luz durante mucho rato se iba, regresaba, se iba por un rato, regresaba un ratito, en fin y seguramente en muchas partes del mundo les habrá pasado seguramente esto en mi casa es muy raro, hace años que no pasaba pero bueno, si llega a pasar, ¿qué es lo que podemos hacer con el tema de la oxigenación? que al final de cuentas es algo básico para que puedan llegar a sobrevivir les podemos quitar un poco la filtración pero el tema de la oxigenación no ya que es algo básico para el tema de la supervivencia de los peces y resulta que estaba yo comprando algunas cosas para mí y me encontré con algo muy interesante que seguramente podrá resolver nuestros inconvenientes con el tema de la luz, así que por favor no te vayas seguramente sabrás y podrás realmente dar alcance para que no te pase que te quedes en la oxigenación ¿qué hacer cuando se va la luz en mi casa con el tema de la oxigenación? aquí en tu canal, Char Fischer una vez más en esta ocasión te vengo recomendando nuestra tienda en línea el Pedecito Shop, ya sabes que tenemos lo mejor de lo mejor en productos en accesorios, en acuarios, en iluminación lo único que tienes que hacer es llamar a este número o mandarnos Whatsapp y te vamos a atender, recuerda que hacemos entregas personales en todo Catepec o lo mandamos directamente a tu casa en toda la república recuerda, somos el Pedecito Shop muy bien Fischer, como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades el tema de la oxigenación de un acuario es un tema fundamental inclusive por encima del tema de la filtración ¿a qué te refieres con esto, Char? puede que un acuario sobreviva sin filtro podríamos hacer cambios parciales de agua del 90% diario y los peces estarían bien seguramente estarán los puntos de amoníaco pero al hacer el cambio de agua se irían rápidamente pero el tema de la oxigenación no así que debemos aprender a oxigenar bien un acuario ya hemos hecho varios videos en el canal donde hemos explicado que el tema del movimiento en la superficie es algo básico para el tema de una buena oxigenación sin embargo, hay algunos casos cuando debemos de hacer algo más de la vieja escuela como es el tema de una bomba de oxígeno o del tema de una cortina de burbujas ya hemos explicado que en este tipo de cosas bueno, el oxígeno se mantendrá en la superficie ya que bueno, como las burbujas prácticamente van muy rápido de la parte baja a la parte alta pues el tema de la distribución del oxígeno es nula y por supuesto que si no hay un tema de alguna buena filtración o algún generador de olas que distribuya correctamente la oxigenación bueno, pues es la forma que antes nosotros los acuaristas llegábamos a oxígeno hace algunos días, como les estaba comentando estaba yo de compras incluso me compré un pez que ya haré otro video para el tema de helado B de los acuarios y bueno, estaba yo comprando y de repente le pregunto oye, eso que tienes ahí, ¿qué es? y resulta que era un producto sumamente interesante a continuación se los voy a mostrar es esto mis queridos Fischer y no es más que una bomba de aire una bomba de oxigenación recargable es decir, muchas personas por ahí suelen llegar a tener algunos inconvenientes porque no hay pilas, se les acaba muy rápido y bueno, pues llegó el tema de Boyu y el producto es un oxigenador de aire recargable este va a la luz y nos dura aproximadamente de 5 a 6 horas una recarga ¿quieren que les muestre cómo es por dentro? vamos para allá y pues resulta, mis queridos Fischer que tenemos el tema de esta Boyu que a diferencia de la otra como les venía mencionando pues viene con el tema de que es algo recargable a la luz como todos los Boyu tiene el tema de su piedra aireadora bastante buena, de buena calidad les podría decir que sería metro y medio de manguera la verdad es que se siente bien de una calidad bastante buena y este es el tema del oxigenador por supuesto el tema de la garantía y el tema del producto antes que otra cosa quiero decirles que a la venta por supuesto en el Pedecito Shop ahí está nuestro número y bueno, para ustedes lo pueden llegar a tener vean ustedes esto se puede poner en cualquier parte aquí está el tema de la marca Boyu ¿verdad? esto se quita según yo y aquí va el tema de lo que va hacia la luz entonces pues nosotros lo conectaríamos a la luz listo ¿vale? aproximadamente la recarga es de dos horas aquí por supuesto es que cuando esta lucecita cambia a verde es que estará completamente cargada ahorita por lo menos no está pero si tiene el tema de aire ¿vale? este es el tema de la oxigenación y bueno si quieren lo vamos a poner en nuestro acuario para ver exactamente cuánto oxígeno es el que da ¿vale? cuando está en el tema rojo no hay ahorita no pero yo tengo otros por ahí y ahorita lo vamos a checar vamos entonces a ponerlo en nuestro acuario bueno mis queridos Fischer ya está lo vamos a introducir pero espérenme tantito por aquí voy a hacer una pausa rápida bueno ya lo metí aquí en el tema de unas rocas que tengo y bueno le vamos a poner on y vean ustedes para mí la cantidad de burbujas es bastante buena o sea es una cantidad de burbujas bastante buena el tema también que me gusta es que este no es el tema de una burbuja grande es una burbuja digamos de mediana a chica y bueno pues para el tema de un buen rato pues seguramente para un acuario hasta de unos 250 litros lo vería perfecto si tu acuario fuera un poco más grande si te recomendaría yo el tema de que quizá pudieras comprar un par y bueno les quería comentar que por este vídeo este tiene un precio normal de 500 pesos eso es lo que vale pero si tú dices que lo viste en el vídeo te vamos a dar un descuento exclusivo un muy buen descuento de verdad que no lo quiero decir porque de verdad no vale la pena pero es un muy buen descuento y te lo vas a llevar hasta tu casa la verdad es que está bastante bueno muy bueno vean ustedes otra vez la cantidad de oxigenación que da para mí es bastante buena vean por ejemplo el mexigenador que tengo yo atrás y es de la marca Evoio S y es de luz y este da muchísimo más y este la verdad es que da muchísimo más bueno lo vamos a dejar hasta aquí esta parte entonces mis queridos Fisher ya vieron ustedes exactamente da 1.2 litros por cada minuto de oxigenación un acuario de 250 litros fácil nos puede llegar a soportar si te acuerdas un poquito más grande definitivamente que tendrías que comprar dos pero creo que está bastante accesible el costo la verdad se me hace muy bueno vamos a dar una oferta en esta ocasión insisto precio normal 500 pesos pero si dices que vas de parte de Charfish y viste este vídeo te vamos a dar un super descuento ya verás que te vas a quedar sorprendido con el costo en que lo vamos a estar dando por oferta de este vídeo y bueno a final de cuentas creo que sigue habiendo más soluciones cada vez antes era muy difícil por ahí he visto algunos que hacen algún tipo de oxigenador casero no estoy en contra de ello a favor siempre de lo casero pero creo que es un poco complicado en algunas ocasiones entender o hacerlo bien y que funcione de la manera correcta a un costo bastante excesible lo podemos tener en nuestra casa y la verdad es que nos vamos a quedar muy contentos de tener un producto como este de la marca Boyu bomba de aire re cargable la verdad es que va a ser muy bueno ya tenemos la solución cuando se vaya la luz en nuestra casa y bueno Fisher hasta aquí este vídeo espero realmente les haya gustado la verdad aprendimos muchísimas cosas aprendimos precisamente el tema de por qué es importante oxigenar cómo se debe oxigenar y que hay un producto muy bueno de la marca Boyu que nos está dando precisamente conectarlo a la luz durante dos horas vamos a tener de cinco a seis horas aproximadamente de oxigenación en un acuario de hasta 250 litros y bueno la solución estará prácticamente ya del otro lado se me hace un costo bastante accesible y que principalmente te vamos a dar un descuento aquí por verlo en el Pejito Show así que la verdad me quedé muy contento allá abajo en la cajita de comentarios te voy a pedir de favor qué producto usas tú cuando se va la luz no usas ningún producto o inclusive se me llegó a pasar algún otro beneficio que le podamos dar me encantaría que por favor me pusieras en la cajita de comentarios déjame te digo que tengo mi canal hermano el lado B de los acuarios donde hago montajes hago con el acuatín allá abajo en la descripción te voy a dejar el link también sígueme en la página de Facebook donde estoy subiendo videos exclusivos contenido que nunca vas a ver en otro lado más que en Facebook por favor sígueme si no lo encuentras abajo en la descripción te voy a dejar el link también allá abajo te voy a dejar en la descripción mi página de TikTok donde hago videos chistosos y cuando voy a hacer un video grabo una pequeña parte del video para que antes que nadie estés enterado de qué es lo que vi en el canal y por favor no te pierdas mis fotos más exclusivas en Instagram si no lo encuentras como charfisheroficial en la descripción te voy a dejar el link y últimamente estoy pasando todo el tema de mi vida dónde voy con el tema de los acuerdos y eso y ahí lo podrás en vivo y te podrás enterar antes que nadie qué es lo que vi en el canal la verdad es que fue un video muy bueno quizá corto pero muy sencillo creo que pudimos observar un buen producto y que sí funciona cuídense mucho Fisher seguimos en contacto y recuerden cada acuario es un mundo nos vemos y bueno Fisher hasta aquí este video espero realmente les haya gustado denle like suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y sí ya lo llevo chau